Una balacera entre policías y supuesto integrantes del grupo del narcotráfico conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dejó un muerto. Un herido y cuatro detenidos, uno de ellos menor de edad. El enfrentamiento ocurrió en el municipio de Acolman en el Estado de México, esto a unas millas de la capital mexicana. Tras lo ocurrido, a los detenidos se les decomisó un arma larga, dos cortas y objetos militares. Según versiones periodísticas los supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaban pasados de copas y sacaron sus armas y dispararon al aire, lo cual fue reportado a la policía por los vecinos y cuando los agentes llegaron, los delincuentes los recibieron a balazos. Durante el tiroteo murió uno de los sospechosos, identificado como Mario N., mientras que José N., de 43 años padre de los detenidos así como Josué y Aarón N., de 17 y 19 años quien resultó herido de paga, y Apolonio N., de 50 años, fueron detenidos. Ante la agresión, los agentes municipales fueron apoyados por militares y agentes. Y al final, la policía les decomisó un rifle M5, una pistola 9 milímetros, un revólver 38, un chaleco táctico negro, una chamarra con la leyenda Policía Federal, una gorra tipo militar y una negra con el escudo nacional y la palabra Jalisco. Tras estos hechos, luego apareció una narcomanta en el cártel Jalisco Nueva Generación exige lo siguiente, esto es para usted pinche fiscal hijo de su puta madre Joel Sánchez Bravo y también para la fiscalía de Teotihuacán respeteme a mi gente porque lo tenemos bien ubicado a usted a su familia y los pinches mugrosos de sus elementos de la policía de investigación caiga quien caiga vamos por usted fue en la plaza de Acolman nuestra sola ATC JNG, SIC. Al lugar arribaron policías de diferentes órdenes de gobierno para retirarlas, sin que se hablara si se tenía relación con la balacera que dejó un integrante del grupo criminal muerto.